Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva, revimos en el canal, un nuevo juego señores, como siempre, espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si, 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 no like, este juego chicos requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, vale, vamos a iniciar por aquí, nos estaba pidiendo como alguna, algún inicio con Facebook, hemos entrado simplemente como, como invitados, como usuarios, vale, pero hemos puesto nuestro nombre, que sucede, a ver, que es esto? Ha caminado por largo tiempo y ha llegado hasta ahí, has venido justo en momento propicio, más o menos, vale, ahí está como perdida, no sé, este es un caballero, va con ahí con 4, y que sucede, la armada está viniendo, perfecto, una batalla chicos, de una vez, batalla, miren, a ver, cuáles son los nuestros, los de la derecha supongo, no? Ok, 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 o cuáles son los míos, a ver, ok, vale, pues he puesto estos, ahora estos, ah no, perdón, o sea, los míos son los de la izquierda, pensé que eran los que íbamos llegando, como pensé que era como un caballero, miren que está cargando chicos, están cargando por ahí las unidades, vamos a tocar aquí, tan, y uff, vale, y el otro ya está por cargar, es una habilidad también especial, ha cargado ahí, veamos que es, vale, es como un ataque simplemente ahí, este lo voy a mandar por acá, ah, pero vale, tiene hasta cierto lugar para poder desplegar las tropas, vamos a atacar por acá, muy bien, eso es todo, así de rápido nos hemos llevado a la victoria, atacamos por aquí para continuar, muy bien, y ahora qué? Ok, este es de manera gratuita, le tengo que hacer un costo de 80 y el otro tiene un costo de 120, vamos a abrir este, abrir todo, ah, ok, o sea, aquí nos van a dar como cartas chicos de personajes, no? Ya entendemos, vale, cerramos, vamos a army, tenemos este, lo que nos acabamos de ganar, vamos acá, y fíjense que también podemos ascenderlo, Ok, perfecto, ahí está, y otro más, no? Otro más, listo, perfecto, es el parecer de nuestro personaje, bueno chicos, pues aquí estamos de vuelta, había habido un problema con la grabación, he logrado avanzar un poquito sin darme cuenta de que no estaba grabando, qué pasó durante ese tiempo? Pues que logramos mejorar algunas cosas, logramos también poner, no sé si se alcanzó a ver cuando pusimos a este nuevo monstruo de por aquí, de momento ya tenemos tres monstruos, hemos logrado levelar a uno de esos a nivel 2, y, eh, pues vamos con la batalla que tenemos pendiente nuevamente chicos, a ver qué tal nos va, vale? Bueno, se quedó congelado de momento el juego y pues por eso se dañó, bueno, entonces vamos a ver las tropas nuevas, por ejemplo, la última tropa que es como esta, eh, como esta araña grandota, pues está, o sea, es un poco más de morada, vale? Y de hecho no está apareciendo chicos, pero se supone que aquí está, vamos a ver, ahí está, mira, no aparece arriba, pero bueno, vamos a utilizar acá, ahí está, vamos a utilizar también esto, perfecto, tenemos que lanzar tropas porque nos están atacando bastante fuerte, lanzamos esto también, cada vez que vamos aumentando se va poniendo un poquito más complicada la cosa, así que muy atentos, utilizamos aquí este ataque, perfecto, el ataque, el moradito, es el ataque especial del arquero, y este verde, pues es el ataque especial de ese monstruo de ello, vale? Vamos acá, y acá este, listo, listo, uy, aquí cuidado con este, eh, vamos todos con el listo, nos llevamos la victoria chicos, y ya hemos logrado completar ahora sí el stage número 1 en la parte superior, y vamos a ver, continúa por aquí la, a ver, bueno, como que vienen para acá, eh, nuevamente a la batalla, no nos han dejado escoger nada chicos, uy, Dios santo, esto me huele a que no nos va a ir muy bien, y tendremos que equipar nuevas tropas o cosas, porque fíjense en cómo están avanzando de rápido, y yo no he podido ni defenderme, vale, ahí ya, vamos acá con estos, vamos, voy a poner este aquí, bien, perfecto, voy a mandar esta por acá, vamos por favor, ataque especial, eso es, ya tenemos esta, oh my god, rapidito nos ganaron chicos, ah, ok, venga, esto nos van a decir alguna cosa, vamos a seleccionar este, vamos a mejorarlo, perfecto, por eso nos dieron harto dinero, eh, vamos a poder mejorarlo, y nos han hecho mejorarlo a 3, 4, y más veces, ahí está, listo, pero también vamos a ver si mejoramos a este, ahí está, y otro más, a nivel 2, no hay más, listo, con estas mejores, con estas mejoras, suponemos que ya nos vamos a defender un poco mejor, vamos a ver, sí, porque la vida de nuestro arquero está bastante limitada, vamos, vamos, por favor, tropas, vale, primeras tropas por aquí, otras tropitas por acá, viene el ataque especial de nuestro arquero, ok, aquí a este, perfecto, 2, 1, 0, segundo ataque, lanzo este por acá, que este tipo del caballo se tira por todo lado, eh, bueno, ahí lo estamos defendiendo con todas, chicos, volvimos a perder, chicos, volvimos a perder, pero eso no significa otra cosa más, que, vale, tenemos acá, la tienda, gratis, ah, perfecto, o sea que tenemos que seguir mejorando, ahí, y esto ya va siendo casi como el primer boss, prácticamente, fíjense que arriba donde dice stays, en la parte superior central, está alumbrando la calavera, se supone que es el boss o algo, voy a mejorar este por aquí, y también vamos a mejorar acá los monstruos, este por ejemplo vamos a mejorarlo, otro poco más, otro poco más, nivel 3, ya me mejoro esta también a nivel 3, y mejoro esta también a nivel 3, eh, vamos a mejorar también, a este si podemos a nivel 5, y este también, bueno, con esas mejoras, a ver, tiene que verse evidenciado de que vamos por buen camino a ganar, que opinan ustedes, chicos, vamos a ver, rápido las tropas, por favor, por lo menos veo que el caballito este no está llegando tan rápido, eso es algo, eso es algo positivo, vamos, vamos, que cargue rápido, por favor, voy a atacar a estos pequeños, ¿saben por qué? porque la cuestión, es que el caballero este, eh, salta por encima, chicos, pum, atacamos allá, estamos, vale, vale, tenemos al arquero, chicos, tenemos al arquero ya, nuevamente perdimos, nuevamente perdimos, nuevamente perdimos, veamos otra cosa, 471, ¿qué otra mejora podemos hacer? este 380, listo, lo mejoro ahí, o sea, de esto, se va a tratar de aquí en adelante, señores, de ir mejorando nuestras tropas, hasta la hora de ganar la victoria, otra mejorita más, se va a ver evidenciada, va a aguantar un poquito más nuestro personaje de arriba, mando a este por aquí, mando a este por acá, estamos ganando algo de tiempo, uy, cuidado, cuidado con este tipo, vamos, pongo este por aquí, necesito, esta por acá, este ataque aquí, este ataque también, o sea, tenemos que estar en todo, chicos, tenemos que estar mirando todas nuestras tropas, a ver, a ver, a ver, la vida nuestra, de momento, está aceptable, ¿no? vamos, vamos, por favor, por favor, ninguna de mis tropas está apurándose, ninguna de mis tropas, a ver, el caballero aquí, casi muere, mando este acá, mando este aquí, y este, por favor, eso, nos llevamos al jefe, jeje, con haber derrotado al jefe, ya está, y tenía que ser así, miren, nos siguen acá, mostrando de que, vamos a llenarnos una buena recompensa, si vemos algún video, así que, lo bueno, es eso, de que, nos dejen simplemente decir, a nosotros, en qué momento verlo, vale, y sigue los diálogos entre ellos, y al parecer, esta es una nueva personaje, ok, ah, ok, los objetivos diarios, por 30, ah, ok, cuando completemos, solo los objetivos diarios, nos van a dar 30 cartas, de ese personaje, y en la parte superior, ya nos muestran, el stage número 2, y completado, el número 1, nos dan aquí, nuevos personajes, ya podemos mejorar, como que la, la, la spider, no, la, la araña esta, venga señores, vamos a dejar, la review por aquí, está bastante bueno, ya sabemos de qué va el juego, la modalidad, entonces, tenemos que seguir, ganando cartas, seguir mejorando nuestras cartas, tener nuevos, monstruos, y también, nuevos, héroes, monstruos y héroes, para poder continuar el juego, y que sea mucho más fácil, tenemos que tener en cuenta, de que cada monstruo, cada héroe, pues tiene un ataque especial, y saber en qué momento lanzarlo, pero, va a ser de tiempo, no, se dieron cuenta, que nos tocó intentar, varias veces la partida, para poder ganar, chicos, aquí están todos los héroes, que tenemos, por desbloquear, son bastantes, tenemos bastantes, echemosle un vistazo, a ver cuántos son, tenemos 3, 6, 7, ya estamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 35 héroes, y monstruos, al parecer, bueno, los monstruos son menos, son 4, 7, 14, 20, tenemos 20, chicos, 20 monstruos, 35 héroes, y también, se pueden mejorar, las torres, o sea, mejorando las torres, pues también, tienen la posibilidad, de defendernos, un poco mejor, vale, así que, bueno señores, pues vamos a dejar, la radio por aquí, como siempre, espero que a ustedes, les haya gustado, hasta la próxima, chao, chao.